Así que para comenzar con este espectáculo pido un fuerte aplauso para la guapísima Sabina. Arriba Sabina, por favor. Ay, apláudanle más fuerte, hasta parece que están pachecos. ¿Cómo estás? Toma asiento. Tomen asiento, por favor. Ahora, vente para acá porque es mucho el trayecto. Una de las parejas más emblemáticas de la actualidad. Que suban juntas, que suban juntas porque juntas a mí me gustan más. Un aplauso, por favor, para Condé Iname, que nos acompaña en el día de hoy. De este lado, de este lado, por favor. De este lado. Ah, no, tú eres negro. Ah, ok, tú eres negro. Ay, se las separaron. Ay, ¿quién me falta? Y un aplauso, por favor, directamente desde Tierra Regias, especialista en leyes de cannabis. ¡El licenciado, chinga! Y por si fuera poco, al último pero no al final, una superestrella en el mundo del cannabis, una persona que se me apareció un día en una caja de cereal y desde entonces me ha acompañado en todo este viaje, en todo este trip. Se ha vuelto mi mal trip. Se ha vuelto mi mejor amigo. Para ayudarme a presentar a las últimas dos personas, quiero que reciban con un fuerte aplauso a mi gran amigo, a mi socio, a mi dolor de huevos, Willy Wonka. Otra de las activistas y creadoras de contenido canábico que nos acompaña en el día de hoy, nos viene a platicar todos los días un poquito de las genéticas y de los distintos cepas que podemos encontrar en el mundo del cannabis. Quiero un fuerte aplauso, por favor, para Cana Therapy. Adelante, por favor, un aplauso, chinga. Y por último, un gran amigo, un gran mentor en mi vida. Este cabrón me cuidaba desde que yo tenía 12 años. Es un loco... Es un loco en la creación de contenido pionero en la generación de marketing digital en nuestro país. Un aplauso, por favor, para Jorge Fajardo. Este sí se ve un poquito más drogadicto, ¿ah? Chicos, la dinámica es muy simple, ustedes ya la conocen, se la robamos a Televisa, nada nuevo bajo el sol. El juego se llama 100 Pachecos, dijeron, y para los que nos siguen en las redes, ya saben que estuvimos las últimas semanas haciendo preguntas a 100 Pachecos diferentes y las respuestas más populares van a hacerlos ganar puntos. Al final, el que gane más puntos se va a llevar unos regalos de nuestros patrocinios y si en una ronda de preguntas alguien no conoce la respuesta, vamos a robo de puntos. Si en ese robo de puntos se equivocan, voy a lanzar la pregunta al aire y el primero en levantar la mano va a tener chance de llevarse uno de los premios e irles quitando esos premios a estos cabrones, porque la neta no se los merecen tanto como ustedes, ¿de acuerdo? ¿Todos claros? ¿Sí? Excelente. Quiero hacer énfasis en que nuestro equipo, nuestros dos equipos están luciendo las nuevas playeras de Pachecos Project de la colección de Weedy Wonka en rosa y negro, ya las pueden encontrar en internet, espero. Así que voy a invitar primero a Cana Therapy y al witsenciado enfrente para dar la primer ronda. ¿Y mi Weedy? ¿Qué hacemos? ¿Nos paramos? No hagas trampa. ¿Quieres el micrófono? ¿Quieres el micrófono? ¿Ok? Ok, arrodíllate, por favor. No tenemos botón, pero les voy a lanzar la pregunta y las manos atrás, los dos, por favor. El que se la sepa primero le va a aplastar el sombrero a Weedy Wonka, ese es nuestro botón, y va a tener la palabra, si se equivoca va a pasar al siguiente, ¿de acuerdo? Ya tenemos la presentación. Échame la primer pregunta, mi Frank. La primer pregunta, manos atrás, manos atrás. ¿Formas popularles de decirle a la marihuana? Está bien, está bien, está bien. Mota. Tenemos allá arriba, Mota. Ahí está. Es el número uno, vámonos directamente del lado de las playeras negras. Nos robaron, nos robaron. Toma asiento, toma asiento, toma asiento. Sabina. ¿Formas populares de decirle a la marihuana? Weep. Tenemos ahí, Weep. Sí está Weep. ¡Ah, sí está Weep! Bien, excelente. Aplaudan porque no vemos aquí arriba. ¿Forma popular de decirle a la marihuana? Mary Jane. ¿Tenemos Mary Jane? Sí, tenemos Mary Jane. ¡Un aplauso! ¿Formas populares de decirle a la marihuana? Ganja. ¿Está ahí Ganja? No, no tenemos Ganja. ¡Primer strike! ¡Primer strike! No pasa nada. A ver, Sabina. No te pongas nerviosa. Tranquila. ¿Formas populares de decirle a la marihuana? María. ¿Tenemos ahí María? ¡Sí, tenemos María! Excelente, excelente. Ya fueron todas las respuestas, ¿cierto? Toda la primer ronda de puntos se la lleva el equipo negro. ¡Un aplauso! Pasen otros dos participantes de cada lado, por favor. ¡Venga, venga, venga! Esta siguiente ronda vale por dos. ¿La cantidad de puntos van por uno? Ah, ok. Esta todavía es por uno. Échame la pregunta, mi Frank. ¿Cada cuánto tiempo compras una onza? Al mes. ¿Una vez al mes tenemos ahí? Excelente, respuesta número uno. ¡Vamos con el equipo rosa! ¡A huevo! ¡Venga, Dori! Jorge, ¿cómo te sientes? Eh, suertudo y pacheco. Excelente, gran combinación. ¿Cada cuánto compras una onza de brócoli mágico, Jorge? ¿Cada semana? ¿Tenemos ahí arriba cada semana? ¡Sí, la tenemos! ¡La número tres! Muy atascado de parte de... Soy amigo de Willy Wonka. Y le gusta. Mi querido licenciado, yo sé que tú eres un atascado de primera. Quiero preguntarte, ¿cada cuánto compras una onza de marihuana? Primero, gracias por la atascada. Segundo, me voy a ver un tanto conservador, pero cada 15 días. ¿Tenemos ahí cada quincena? ¡Sí! ¡Sí, la tenemos! ¡La número dos! Cada quincena, cada semana. A ver, yo sé que ya se está alargando el tiempo y tú si eres de consumir mucho o no. No. Pero, por eso mi respuesta va a ser cada dos meses. ¿Tenemos ahí cada bimestre? ¡Sí! ¡Sí, la tenemos! ¿Ya están todas? Ya fueron todas. Un aplauso para el equipo rosa que se acaba de llevar todos los puntos. Pasen, por favor, el siguiente concursante de cada color. ¡Ah, chinga! ¡No, no, no! Esta ronda vale por dos puntos. Entonces, esta puede ser el desempate. Y la pregunta es... Menciona un artículo de parafernalia sin la letra N. ¿Qué? ¿Parafernalia sin la letra N? Una pipa. Tenemos pipa. Es la número uno y nos vamos del lado del equipo negro. ¿Qué chingó? Sí. Una pieza de parafernalia que no tenga la letra N. Papeles. ¿Tenemos ahí papeles? ¿Tenemos ahí papeles? No, tenemos papeles. Sabina. ¿Un artículo de parafernalia que no tenga la letra N de niño? ¿Hojas? ¿Hojas? ¿Tenemos ahí hojas? Sí, no, no, nunca he ido a comprar hojas a la smoke shop. Tenemos dos strikes. El equipo rosa tiene que juntarse. Tienen la oportunidad de robar si tenemos este tercer strike. La pregunta es... ¿Qué es un artículo de parafernalia sin la letra N? Un... Un filtro. ¿Tenemos ahí filtro? Sí, es la número dos. Maldita sea. Una vez más. ¿Un artículo de parafernalia sin la letra N? ¿Charola o T? Tenemos charolas. ¡Sí! Sí, la número tres. Nos queda una más. Y tenemos dos strikes. Este es el momento decisivo. Y no es por meter presión, Sabina, pero tus amigas te van a odiar si pierdes en este momento. Pero confiamos en ti. Sí, artículo de parafernalia sin la letra N. ¡Hitter! Tenemos ahí... ¿Grinder? ¿No? ¡Hitter! 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 Sí, dije, no, sí tiene N. ¡Hitter! ¡Muy bien! Se llevan puntos dobles en esta ronda. Las chicas del Team Negro. Eso fue trampa. Pase nuevamente, por favor. Nuestros concursantes iniciales. Yo les quiero regalar cosas a ustedes, pero están cabrones, güey. ¿Quién va? ¿Alguien, alguien, alguien? Pasele. Échame la siguiente ronda, mi Frank. Ay, no, esto es trampa. Esto es trampa. Manos atrás. Menciona el nombre de una cepa famosa. Acapulco Gold. Tenemos ahí Acapulco Gold. Es la número cuatro. Tiene la oportunidad de llevarse la ronda si escoge tres, dos o uno. El nombre de una cepa famosa. Mango Kush. Tenemos ahí Mango Kush. ¡Es la número tres! ¡Nos vemos el equipo rosa! Mi licenciado. El nombre de una cepa famosa. Lemon Haze. Tenemos ahí Lemon Haze. ¡No! No, en su rancho la conocen ahí en el norte. A ver, mi Jorge, tú eres un hombre de mundo viajado con muchísima experiencia en el mundo del cannabis. Dime el nombre de una cepa famosa. Pues tiene que ser el Pineapple Express. ¿Tenemos ahí Pineapple Express? ¡No! No, no, no. Ya te viste viejo, güey. Son puros de Cuauhtitlán y Scali las que hay, yo creo. Yo no puedo creerse atrás. En Cuauhtitlán sí la conocen mucho, pero acá no la topan. El nombre de una cepa famosa. Strawberry algo. ¿Strawberry algo? ¡Robo de puntos, robo de puntos, robo de puntos, robo de puntos! Vamos por OG Kush. ¡OG Kush! ¡Eso! No la tenemos. ¡Qué coraje! Pero justo este es el momento de destapar a las otras dos. Vamos a ver si alguien de este lado se lo lleva. Willy, ¿me ayudas a elegir a alguien del público para que se lleve este regalito? ¡Las atrapen! El que no, pero primero conteste, güey. ¿Qué? Sí. ¿El que las atrapé? Pues lánzaselas. Pues lánzaselas. Pero a ver, a ver. Ya la tienes. El nombre de una cepa famosa. Blueberry. Blueberry tenemos ahí. ¡Ay! ¡La número uno! Échales otra para ver que contesten la número dos. A ver. Blueberry. El nombre de una cepa famosa. ¡Esa no contó! Al mismo. ¡Más lejos! ¿Quién se la quedó? ¿Quién se la quedó? ¿Quién se la quedó? ¿Ok? Vamos a preguntarle el nombre de una cepa famosa. Si no, te las quito, ¿eh? Cali. Tenemos ahí Cali. No, pásame las gomitas. ¿Quién se la quedó? ¿Quién se la quedó? ¿Las otras, eh, cabrones? Sí, las vi. A ver, tú. El nombre de una cepa famosa. ¿Oji? Tenemos Oji. No tenemos Oji, hermanito. A ver, de este lado, de este lado no han pasado. El nombre de... ¿Cómo te llamas? Sao. ¿Cómo? Gustavo. Gustavo. Hace mucho solo porque traes los lentes, Gustavo. La fotofobia. La fotofobia, claro. Las pantallas de LED. Blue Skywalker. ¿Tenemos Blue Skywalker? No, las tenemos. Muñeco, a ver, ¿cuál es tu nombre? Enrique. Enrique, dame el nombre de una cepa famosa. Gorilla Glue. Tenemos ahí Gorilla Glue. ¡Sí! Muy bien. ¡Sí! Excelente, excelente. Me encanta acompañarnos. Fue un placer estar con ustedes. Yo soy Luis Fer. Él es Willy Wonka. Y esto fue Educanabis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.